Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Nike Vision R y como dice el título aquí, el Cobra del siglo XXI promete más de 1000 CV bueno, se trata de un automóvil deportivo con aires clásicos y un rendimiento muy elevado gracias a un tren motriz totalmente híbrido y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, existen algunas compañías de automóviles especializadas en negocios que no tienen nada que ver con la industria de los vehículos pero que decidan iniciar su camino en este campo con proyectos increíbles que promueven unos niveles de rendimiento bastante elevados bueno, una empresa llamada Nike International es un ejemplo de esto, aunque esta marca si tiene cierto conocimiento de este sector y ahora pretende utilizarlo para producir su primer automóvil deportivo de altas prestaciones bueno, su modelo se va a llamar Nike Vision R y su objetivo es combinar el aspecto de las máquinas clásicas de carreras de la década de los años 1960 con los estándares más altos de los días de hoy en día bueno, para lograrlo, esta marca se ha fijado en el Shelby Cobra original, aunque pretende llevar su concepto mucho más allá con una carrocería fabricada con fibra de carbono y un moderno sistema de protección antivuelcos bueno, este vehículo también va a contar con un splitter delantero fabricado con este mismo material paso de ruedas delanteros ventilados y unas tomas de aire laterales bastante llamativas bueno, al mismo, esta firma automotriz, bueno, esta firma asegura que su nuevo automóvil va a contar con un difusor bastante espectacular llantas monotuerca con fibra de carbono, equipos de freno cerámico, techo retráctil y un sistema de escape fabricado con titanio bueno, tampoco se puede olvidar de la suspensión Ohlins, completamente ajustable todos estos componentes de alto rendimiento y el uso masivo de la fibra de carbono van a hacer posible que este nuevo Nike Vision R sea bastante ligero y es que el objetivo pasa por ofrecer un peso en vacío inferior a los 907 kilos bueno, en cuanto a la sección interior la marca no dio a conocer ninguna imagen del mismo pero aseguró que este automóvil también va a contar con asientos deportivos también fabricados con fibra de carbono marca Récaro un equipo multimedia completo y un cuadro de instrumentos digital que se complementará con un casco hecho también con fibra de carbono con realidad aumentada bueno, ahora sí toca hablar de uno de los grandes atractivos de este vehículo el rendimiento está previsto que el encargado de impulsar a este auto deportivo con aires clásicos sea un bloque sobrealimentado tipo V12 que posee, que tiene como capacidad 5,2 litros que tendrá como potencia 771 caballos y que se envían directamente hacia el eje posterior sin embargo, también van a haber dos motores totalmente eléctricos que van a desarrollar como potencia 355 cd y lo van a tirar hacia las ruedas frontales de forma que este Vision R contará con tracción total y una potencia combinada superior a la potencia 1000 cd bueno, suponiendo que todo funcione la fabricación de este mismo vehículo se va a limitar a solo 500 ejemplares y tendrá como precio de partida un valor de 425.000 euros quiero decir, algo así como 421 millones de pesos chilenos no obstante, todavía se es desconocido cuando se va a iniciar la producción y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!